Bueno, entonces queda claro pues que con la educación intercultural formamos democracia, formamos ciudadanía, tolerancia. José Antonio, ¿desde cuándo se ve en el Perú la necesidad de formar maestros bilingües? Bueno, las primeras promociones o las primeras propuestas de formación de maestros son hace más de 30 años en Puno y en Cusco, pero ha habido ahí altibajos en el proceso de formación de maestros y en la atención en general a las escuelas bilingües. Los últimos años, por ejemplo, con el tema de la nota 14, muchos pedagógicos se cerraron, en fin, estamos retomando el tema de la formación de maestros bilingües y con esta nueva ley de reforma magisterial que ha avanzado la actual gestión, estamos reclutando y estamos recogiendo una información fundamental para la AIB, que es cuántos maestros manejan la lengua, estando o no estando en aula. De pronto hay más maestros que no están ejerciendo la docencia, pero que sí saben la lengua. Entonces estamos en un proceso de registro de docentes, actualmente tenemos más o menos 18 mil maestros registrados y este es un contingente importante para atender la demanda. Hay lenguas en las que no hay maestros y hay que empezar a formarlos. En algunos casos tenemos, sobre todo para las lenguas amazónicas, que profesionalizarlos, es decir, jóvenes que están en aula haciendo las veces de maestro, pero que no han sido formados como tales y están haciendo cursos de verano para completar la carrera. Y eso es una realidad que se está dando. Y sobre todo en educación inicial, donde tenemos la meta de atender al 100% de escuelas iniciales, también estamos trabajando con esa política. Carmen, ¿y tú qué le dirías a un joven que esté pensando en hacer una carrera pedagógica bilingüe hacia adentro, o sea, con las lenguas originarias del Perú? No una cuestión ya tan romántica, sino una cuestión pragmática. ¿Cuál sería uno de los principales incentivos para que alguien estudie este tipo de pedagogía? Ventajas para el maestro y para el niño. El niño que estudia en su propia lengua va a aprender más rápido, mejor, va a sentar mejor los fundamentos básicos y luego va a transitar con más facilidad a cualquier otra lengua. El ciudadano bilingüe es un ciudadano que tiene un desarrollo cerebral que le permite más plasticidad. Es como el jugador que juega con las dos piernas o la matadora que mata con las dos manos. Entonces, su desempeño en aula se va a ver facilitado. Él va a tener mejores logros como maestro si usa las condiciones que el niño le ofrece. Su lengua, su cultura entre ellos, su cosmovisión, su manera de pensar, de organizar el mundo. Si el maestro entiende eso, lo que va a obtener del niño es insuperable. Él, como profesional, un profesional bilingüe en cualquier sitio, es más valorado que un profesional más bilingüe. Y yo pensaba en esta otra dimensión que es más como personal, psicológica, pero también sumamente importante que es sentirte a gusto y acorde con quien eres, con tu identidad, con tu origen. O sea, digamos, porque muchas veces esos profesores, esas personas ya adultas, han sido, como hablábamos al principio, les han negado su origen, su lengua original, justamente con la necesidad de ascender, pensando que esa es la manera. Pero es como devolver a lo suyo, qué rico. Y después puedes abarcar mucho más. Ahí hay un tema que se mencionó hace un rato, por qué los padres son reacios a veces al uso de la lengua o de la educación intercultural bilingüe. Entonces, cuando trabajamos con maestros, ellos nos cuentan que cuando eran chicos, los han castigado, les han lavado la boca con jabón. Por hablar en quechua. Los han hecho arrodillarse sobre maíces en el patio, por hablar en quechua. Increíble, ¿no? Entonces, claro, uno les dice, vamos a enseñarle en quechua y dicen, ni hablar. Y si lo castiga, no. Mejor que aprendan a castigar. ¿Cuánto tiempo se puede demorar en cambiar esto, digamos, una generación, dos generaciones? O sea, porque realmente es algo bien marcado, ¿no? Así es. Lo clave aquí es tener una política sostenible, ¿no? Es cierto que la AIB tiene como 30 años en el Perú, pero no ha habido una política sostenible que permita no solamente la parte pública, sino también el compromiso de la sociedad civil o la escuela privada, que empiece a visibilizar estos temas. Y que se comprometa con formar maestros con esa perspectiva. Cuando trabajaba en pedagógicos en la universidad, yo siempre decía, nosotros tenemos que hacer primero como maestros nuestra propia cura intercultural, ¿no? Y hacemos siempre el tema de la revisión genealógica, porque finalmente todo maestro, cuando hace su revisión genealógica, encuentra sus raíces. Dice, ah, yo tengo tal raíz de tal pueblo, de tal lengua. Y esa aproximación personal hace que luego el aprendizaje de una lengua, de una cultura, sea más fácil. Y eso estamos empezando a hacer, ¿no? Ahora, José Antonio, pero también hay que ser pragmáticos, ¿ya? Un niño, su lengua materna, vamos a suponer, es el Aymara. Va a una escuela en donde le enseñan en Aymara y supuestamente todos los cursos van a ser en Aymara, en un primer momento. Pero ¿cuándo, a partir de cuándo ya se va introduciendo, por ejemplo, el español? Porque Total vive en el Perú, ¿no? Su única herramienta en la vida no va a ser el Aymara. ¿Cómo es pragmáticamente el procedimiento de una educación bilingüe? Bueno, la propuesta que nosotros hemos lanzado también hace poco para el país, que recoge un poco las experiencias exitosas en AIB, plantea que por lo menos en la primera etapa de la primaria, inicial y primaria, el niño se aproxima al castellano de manera oral. Y trabaja todo el tema de aproximación a la escritura en su lengua originaria. A partir del cuarto ciclo, estamos hablando del tercer grado, empieza a trabajar el castellano, ojo, la parte escrita, pero con un enfoque de segunda lengua. Y esto es bien importante porque cuando hemos hecho ejercicios de los maestros de trabajar comunicación, que es el área donde se trabaja las lenguas, con enfoque de segunda lengua, no es lo mismo que trabajarla como enfoque de primera lengua. Entonces, estamos sacando materiales y propuestas para formar a los maestros que hagan una aproximación al castellano como segunda lengua. De ahí en adelante, la idea es que las lenguas conviven, ¿no? En la manera que van generando ya lecto y escritura en ambas lenguas conviven, y hasta la secundaria hay un proceso ya más de desarrollo vinculado a la investigación de la propia lengua, y también de mejorar las capacidades orales y escritas en las dos lenguas. Lo que se espera es que sean bilingües en castellano y en su lengua materna. Me permito añadir algo que es, se tiende a entender la educación intercultural bilingüe como un modelo fijo. Lo que hace la educación intercultural bilingüe es ver en qué nivel están los niños, porque en algunos contextos los niños ya entran con algún manejo del castellano, porque están cerca a un pueblo, porque hay la televisión, la radio, etc. La educación intercultural bilingüe toma eso como insumo. ¿El niño ya sabe algo castellano? Muy bien, lo vamos a elevar al nivel que se espera, que es del dominio de las dos lenguas. Que el niño pueda usar las dos lenguas para cualquier fin. Eso es lo que queremos que ocurra al final de la primaria, como es en estos colegios que mencioné al principio de convenio extranjero. Eso se hace, y se hace en todo el mundo, y ningún niño muere en el intento. En Europa los niños terminan hablando una tercera lengua al final de la primaria. Eso sabemos cómo se hace. De lo que se trata es que el maestro esté preparado para saber, para identificar qué tipo de niño tiene. Tiene un niño que no habla todavía nada de castellano, se lo enseña como segunda lengua. Tiene un niño que ya maneja algo de castellano, lo refuerza y lo pone a la par. Pero lo que no puede hacer es dejar la primera lengua. La primera lengua es el cimiento de todo el aprendizaje. Y cuanto más abstracto es, tiene que reposar más en la primera lengua. La matemática, la física, la química, la filosofía. Hay que asentarla en la primera lengua. Si yo trato de asentarla en una lengua que el niño no domina, se me va a caer. Ahora, sí, José Antonio, pero hay una cuestión que a mí me preocupa. Si asumimos que un niño va a tener como segunda lengua el castellano, en un país en el que el castellano es el idioma más extendido, ¿no estaría un poco rezagado en comparación a los demás? Porque en una primera lengua uno piensa, uno siente, uno supuestamente se expresa mejor, pero en una segunda lengua no. ¿Cuáles son los riesgos de tener en el Perú el castellano como segunda lengua? Bueno, por la condición en la que está el castellano, la difusión que tiene, la presencia de la castellana en la zona urbana, en realidad el problema sería con la primera lengua. Es decir, la tendencia está más bien a perderse, a perder la primera lengua. Entonces, la ventaja de la escuela bilingüe es que va a lograr que la primera lengua no se pierda y se mantenga y que se mejore el castellano. Porque también es cierto que al no tener EIB, los niños bilingües o jóvenes bilingües terminan aprendiendo un castellano, como le llamamos usualmente motoso. Entonces, la idea es que sea un castellano mejorado, donde no entre en conflicto con su propia lengua, sino que se entienda por qué las interferencias y por qué los préstamos. Entonces, yo sí creo que el niño, el joven que aprende en una escuela EIB va a llegar a tener también un manejo fluido del castellano por todo el entorno que lo refuerza. Exactamente, ¿no? Al venir a las ciudades, probablemente, y escuchar este idioma, probablemente ya lo haga también suyo, ¿no? Prácticamente. Cuando decimos aprendizaje, la segunda lengua no significa que va a estar en un segundo nivel. Segunda lengua significa que la aprendió después de la primera. Es un asunto cronológico. Es un asunto cronológico, pero no de nivel. Nosotros podríamos lograr desarrollar la segunda lengua más que la primera, que lamentablemente es lo que ocurre a veces. Los docentes, quechua, zaimaras, escriben en castellano, pero muchas veces no en su propia lengua. Es decir, la segunda lengua está de alguna manera más desarrollada que la primera. Lo que ofrece la educación intercultural bilingüe, y está probado en muchos países, es la enseñanza de las dos lenguas a un óptimo nivel. Y muchas veces el bilingüe, y eso lo pueden comprobar en estos colegios de habla extranjera, de lengua extranjera, los bilingües que han aprendido el francés, el alemán, el inglés, como segunda lengua, son mejores que los pares que tienen el inglés o el alemán o el francés como primera lengua. Porque se han visto obligados a hacer el ejercicio desde más pequeños. Increíble. Bueno, nos vamos a un corte porque esto de la lengua también tiene un correlato que es la parte cultural. Cultural y tradiciones. O sea que nos vamos a un corte y regresamos con saberes y conocimientos indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!